Y viva el mariachi, mi señora Pero no se desmaye Me nací, no te nasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra, que no se guisa Por más que talles y valles Me gusta como una mula ¿A dónde vas? Como que alguien Tu casa no me quiere Por eso me vivo cantando Y me dicen Que soy mariachi Y que no tengo pa' tu acto Ponerme en el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No estoy fuera de ti, cabrera Va a caerle, pierna todo Así, nací, así soy Y no me quieres Y no me quieres Mi amor Gracias, gracias Y viva el mariachi Mi señora Mi señora El cielo Tengo por techo Y no me gusta Y no me gusta Los brazos Los brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Y no me gusta Recorre y tine a tus padres A ver quién va Mas con su hijo Y no me gusta Y no me gusta Si no me quieres, ni modo, así, así y así son. Si no me quieres, ni modo.